The groove, the groove, the groove is on fire Follow the leader, 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 follow the leader Hermanos arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Todo el mundo una mano arriba Solo una mano arriba Nos vamos a la izquierda y a la derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Sígame, sígame Izquierda, derecha, left, right Izquierda, derecha, left, right Izquierda, derecha, left, right Follow the leader Follow the leader Un paso izquierdo, y un paso derecho Un paso izquierdo y un paso derecho Palmas Palmas Dame palmas Todo el mundo Ahora canten conmigo Todos juntos canten conmigo Bueno vamos I love Soga Ahora todos juntos bien fuerte Un grito Ahora todo el mundo nos vamos poco a poco abajo Todos juntos Abajo Y ahora poco a poco arriba 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 Ander La Roof, La Roof, La Roof is on fire We don't need no water let them burn, burn, burn La Roof, La Roof, La Roof is on fire We don't need no water let them burn, burn, burn Fall on the leader, 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 fall on the leader Fall on the leader, father, leader, father